Hola mis amores, bienvenidos a mi canal nuevamente, el día de hoy les estaré mostrando unos hermosos vestidos teñidos Como pueden ver su contraste, sus colores y su estilo siguen de moda este año 2022 Espero les guste y comenten sus favoritos chicas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Espero les haya gustado No olviden dejar manitos arriba, suscribirte a mi canal Y nos vemos en el siguiente video Chao